La seguridad es un valor primordial en la vida de un chucañano. Nuestras acciones están dirigidas en pro de cuidarnos. De mantenernos con bien y estar preocupados unos por otros. Estamos conscientes que la seguridad empieza con nosotros mismos, en nuestro hogar. La seguridad es una cuestión de inteligencia y madurez. Una cuestión de anticipación, para poder prevenir riesgos y siempre tener un buen control. A diario estoy preocupado por demostrar a mi familia comportamientos en lo que la seguridad sea una prioridad. Somos una familia chucañana con seguridad.